La primera internacional empieza a manifestarse y desarrollarse entre un grupo de jóvenes madrileños y otro grupo de jóvenes catalanes de Barcelona. La internacional nace en España con el nombre de Federación Regional Española y su primer congreso celebra precisamente en Barcelona en 1870. Esta gente que se reúne ha resuelto ya la problemática fundamental del movimiento obrero, que ha de ser autónomo. Es decir, el movimiento obrero que no se debe a ninguna circunstancia política, en que no hay ningún partido detrás, sino que es el propio movimiento que toma las decisiones desde la base y estas suben hasta arriba y constituyen entonces la orientación general de lo que va a ser la organización. Todo lo que son las ideas, fuerzas y la problemática del sindicalismo de Raúl-Gayu está prácticamente ya previsto en este congreso. Está prefigurando lo que muy posteriormente, ya en el siglo actual, siglo XX, va a ser la Confederación Nacional del Trabajo. Es así como termina el siglo. Cuando detiene a Diego Camacho por segunda vez, en 1947, la policía quiere saber quiénes, en Madrid, siguen editando la prensa de la Federación Anarquista y de las Juventudes Libertarias. Pero en esta ocasión no se han producido rebotes y la organización ha funcionado bien. Aunque Diego ya haya militado con el compañero de Madrid, no conoce ni su apellido ni sus señas. Era manifiesta la necesidad, tanto por parte de los compañeros exiliados como por parte de nosotros en el interior del país, en medio de una represión terrible que se desarrollaba, la necesidad de montar una imprenta en España donde pudiésemos tirar una cierta prensa. Entonces, en una casa de un barrio que actualmente ha desaparecido de Madrid, establecimos una imprenta que fue comprada o adquirida con dinero aportado por los compañeros del exilio. Hasta que localizaron a un señor que se llamaba Juan Gómez Casas, que era yo, cuyo nombre ya conocían. Asaltaron la casa vestidos de paisano, se me echaron encima, me dijeron un solo gesto y te matamos delante de tu hijo. Como vecino, había nada menos que un policía nacional. Cuando se enteró se quedó de piedra. Habíamos estado un año, habíamos aislado precisamente el recinto donde tirábamos las máquinas de forma que no hacía ruido y de forma que el hombre creía que yo era un buen vecino, un chico muy educado que vivía allí con su compañera y su mujer y había tenido un niño y nada más. Y se encontró con la tremenda sorpresa de que estábamos tirando dos periódicos del momento de libertad, de la FAI y de la Juventud Libertaria. Y así que, esto es mi experiencia personal. Esto, amigo, me costó, bueno, 14 años y 6 meses de cárcel. Los militantes que estaban en el interior, inmediatamente, se organizaron en sindicatos de industria, como estaban antes de la terminación del alzamiento, de la guerra civil, quiero decir. Y es curioso constatar que el primer comité nacional se organizó ya en el campo de Albatera. Es ese campo donde todos los antifascistas que estaban esperando barcos de las potencias democráticas para salir del puerto de Alicante, fueron a parar porque allí, estaba yo también en ese campo, tenía 17 años, pues fuimos capturados por el regimiento de San Quintín y la división Litorio, que nos sacó el famoso campo de los almendros, nos llevó a Albatera, pues bien, al mes, ya se había decidido la constitución y la necesidad de poner en marcha el primer comité nacional, que estuvo encabezado en parso de una... ...ambalea. Los colectivos de jóvenes libertarios que han ido surgiendo en el interior, deciden apoyar la reconstrucción de la CNT. Se vuelve a producir una reorganización, una nueva toma de contacto entre los compañeros. Hay un entusiasmo reorganizativo. Hay que tener en cuenta que no es el primer comité nacional, que desde el 72, después del periodo del 66, en que hay un vacío de 5 o 6 años, desde el 72 están funcionando, pero solamente de una forma nominal, ...comités nacionales y estructuras organizativas. Lo que pasa es que viene entonces, a partir del 75 y 76, viene la pelea mar de lo que es la nueva generación de carácter libertario y anárquico que llega a nuestra organización con ideas no muy claras y se produce entonces un reavigamiento de toda la actividad organizativa. Compañeros, la FIEC es, o debe ser, la organización sindical de todos los que estamos aquí. No importa la bandera que escribamos o enargolemos en los lúdiles, ...si perdemos la batalla del movimiento obrero en España, la perderá la clase trabajadora de toda Europa y de todo el mundo definitivamente. Va a tomar la palabra el secretario nacional de CNT, Gómez Cáceres. La propia organización tiene una metodología revolucionaria, ...que sin pretensión de presentarse como científica, se llama acción directa, y significa, por dirección directa del pueblo, significa, relación directa de los trabajadores y del pueblo con sus problemas. La CNT presfigura todos los posibles contenidos de autonomía, de acción directa, de capacidad y de posibilidad ...de que el pueblo ejerza y haga él mismo su destino sin demagogia. Cuando se dice que el pueblo ejerce su destino colocando una papaleta, se le engaña miserablemente. La Confederación Nacional del Trabajo no aceptará ningún interclasismo. Va a defender plenamente los intereses de los trabajadores. Defenderá en las empresas la posibilidad de comités libremente elegidos por los trabajadores. ¿Atacará entidades o estamentos parecidos a los jurados de empresa que pongan poderes omnímodos ...en manos de grupos o estamentos llamados obreros y que pueden dejar de ser obreros rápidamente por encima de los trabajadores? No aceptaremos fechos de discusión ni cúpulas. Intentaremos crear los primeros pasos hacia la sociedad socialista y autogestionaria, ...exigiendo el control de la empresa capitalista, no la cogestión. ¡Viva la CNP y el movimiento obrero autónomo!